Hola, ¿qué tal? Los encontráis. Hoy nos volvemos a ver para conocer un poco más a Leire Ruiz de Azúa, titulada en Ademas Derecho de la promoción de 2016 y que en estos momentos se encuentra en Innovasque como responsable de proyecto de innovación pública. Bienvenida Leire y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Sier, gracias a ti. Encantada. Qué pena que tengamos que hacerlo así en esta situación, pero bueno. Sí, la verdad. A ver si cambia pronto todo esto. Bueno, pues si queréis empezamos y para comenzar, ¿por qué no nos cuentas tu trayectoria profesional desde que saliste desde The Ustermeners School hace cuatro años? Vale. Bueno, yo como me imagino que la mayoría de alumnos estarán ya, habrán empezado ya los alumnos de último curso, durante el último curso quinto de carrera estuve participando en algunos procesos de selección de algunas empresas, sobre todo Big Four. Como mi idea era un poco quedarme en Bilbao y demás, acabé decidiéndome por quedarme en el área de consultoría. En concreto entré en el equipo de salud y gobierno. Y bueno, ahí tuve la suerte de participar en un montón de proyectos. Bueno, en consultoría siempre es así, ¿no? En general, la parte que tiene buena y mala a su vez es que ves un montón de proyectos diferentes. Participé en proyectos del área de sanidad con empresas públicas como Cacieta, por ejemplo, y también en otros proyectos más enfocados a empresa, como desarrollo del modelo de negocio de algunas pymes, etc. Y bueno, en Price estuve unos dos años y medio, un poquito más, ocho meses, y ahora estoy en Innovasque, que es la agencia vasca de innovación. Y bueno, un poco el cambio fue porque al final Price tiene un ritmo bastante acelerado y bueno, la experiencia fue buena, pero yo creo que al de un tiempo, pues más o menos, toca cambiar. Un cambio, ¿no? Una nueva salida profesional que a todos nos gusta de vez en cuando. Actualmente en Innovasque, Leire, ¿qué funciones desarrollas en tu día a día? Sí, ahora mismo soy responsable de proyectos en el Departamento de Innovación Pública y en la actualidad estamos diseñando un proyecto piloto para apoyar a las empresas pequeñas y autónomos también, incluso también medianas empresas, pues un poco lo que necesiten a la hora de desarrollar su modelo de negocio. Uno de los puntos fuertes de toda asociación de Ustubines Alumni, como sabrás, es el empleo. ¿En alguno de tus cambios profesionales, Leire, utilizaste nuestra plataforma de empleo que te he comentado? Sí, efectivamente, en el cambio que he tenido de trabajo lo utilicé, utilicé la plataforma para conocer el puesto de Innovasque. Lo que hice fue, bueno, me metí en la plataforma de alumni y puse un poco los intereses que yo tenía, ¿no? Y me iban llegando notificaciones que esto lo sigo teniendo activo porque me parece súper interesante conocer el site. Y eso, a través de eso lo hice. Te refieres a las alertas de empleo que puedes dar de alta en tu perfil para que te lleguen las ofertas de empleo en las que estás interesada. Pues nos alegra mucho de que así fuera, Leire. Si estuvieras en estos momentos desde la perspectiva de contratadora, la búsqueda de talento, ¿qué cualidades esperas de ellos? Vale, bueno, yo creo que hay un par de cosas que me parecen claves. Por una parte es la capacidad de trabajo, ¿no? El conseguir llevar a cabo diferentes tareas al mismo tiempo, ser resolutivo y, bueno, poner un poco objetividad en las cosas, ¿no? Y conseguir llevar los proyectos a su fin. Pero para conseguir esto yo creo que también es importante la parte de la motivación. Al final, bueno, hay personas que, y me incluyo en esta parte, somos bastante fácilmente motivables con muchas cosas. Entonces, bueno, igual no es tan difícil. Pero hay otras personas que necesitan cosas más concretas a la hora de motivarse. Y cuando se motivan son incluso, vamos, nos dan mil goitas a este primer grupo de personas. Ahora trabajo mucho con personas del mundo de la música, por ejemplo, y es impresionante lo que hace la motivación en su día a día. Ahora vamos a cambiar de tema. Me gustaría que comentaras, bueno, como mujer que has comenzado a ver con profundidad en el mundo laboral, coméntanos cómo ves la situación actual de la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Bueno, pues ahora mismo, desde mi experiencia personal, no estoy notando en mi día a día mucho este aspecto. Pero soy consciente que estoy en una situación privilegiada, ¿no? O sea, no estoy entrando todavía en una etapa, bueno, pues de formar familia, etcétera, que es un poco lo que genera el techo de cristal en las mujeres. Entonces, de momento, es verdad que no he notado tanto. Pero sí he visto, por ejemplo, que los puestos directivos de la mayoría de las empresas, sobre todo en la que estaba antes, pues sí abundan los hombres. Y no creo que sea porque el hombre tenga más capacidades para ser, ¿no? Para adquirir un puesto, un perfil directivo que una mujer. Entonces, bueno, yo creo que en este aspecto sí hay un desequilibrio que sería, yo creo que lo conseguiremos y que mejorará, pero habría que hacerlo en serio. Hay que solucionarla, es verdad. Desde la asociación te pedimos un consejo. ¿Qué consideras que podríamos hacer, Industria Vienesalúñi, para impulsar la igualdad de género? Pues, igual en la parte de las alertas de empleo, sí creo que en ocasiones, en un proceso de a un puesto directivo, por ejemplo, igual hay mujeres que, pues porque no se han animado, porque, pues no sé, no ven que sea el momento o lo que sea, no se involucra, no se incluye en ese proceso, a ese puesto directivo. Entonces, en ese proceso de selección. Entonces, sí creo que igual desde la asociación se podría, ¿no? Pues coger el teléfono y llamar directamente a esa mujer que conseguiréis, o a ese grupo de mujeres que conseguiréis capaces o capacitadas para entrar en el proceso de selección, pues directamente llamar a vosotros y decir, oye, jo, pues hemos pensado en ti para este proceso, ¿qué tal lo has visto? ¿Te interesa y por qué no has entrado en el proceso de selección? No sé, como mucho, eso creo que podéis hacer. Bueno, tendremos en cuenta, Leire, muchas gracias por esta aportación. Ahora, bueno, con años transcurridos, ¿qué recuerda o guardas con, bueno, es que precisa el cariño de tu paso por la facultad? Pues yo creo que al final es un poco el recuerdo de todo el mundo, ¿no? Son un poco las personas que vas conociendo a lo largo de toda la carrera. Yo personalmente tuve mucha suerte con la clase que me tocó en cuanto a gente, o sea, me he llevado grandes amigos y amigas de la carrera y el ambiente que teníamos era buenísimo. Y sí que creo que a nivel de uni, para que comentes internamente, Asir, me pareció clave más allá de los estudios y demás, que el plan está súper bien diseñado, pero creo que sí fue algo importante para nosotros el viaje fin de curso. Yo creo que es algo que debería ser potenciado por la universidad, porque al final, bueno, pues al estudiar, estudiamos y este tipo de cosas, yo creo que es al final lo que te, no sé, ese recuerdo lo vamos a tener toda la vida. Sí, que te une y formas grupo, ¿no? Al final. ¿Qué te aporta Leire formar parte de la comunidad de Doctobines Alumni? Bueno, pues por una parte es un poco el arraigo ese con la universidad, ¿no? Que todavía no te desvinculas del todo y parece que ahí sigue habiendo, no sé, al menos un enlace y esa es la parte emocional. Pero luego también sí me parece interesante la parte de las alertas de empleo, porque, bueno, yo es verdad que ahora mismo no quiero un cambio laboral para nada, pero, bueno, siempre está bien saber lo que hay. Y yo sí que sigo teniendo las alertas activadas y de vez en cuando lo miro, porque, bueno, pues está bien saber lo que hay, aunque no me aplique en este momento. Sí, para conocer cómo está el mercado laboral, ¿no? Al final, cada momento. Y ya por último, ¿qué consejos puedes dar a las nuevas generaciones que abandonan las aulas para comenzar su carrera profesional? Pues yo creo que el consejo principal es coger esta etapa con ganas, porque, bueno, es verdad que, no sé, sobre todo a mi alrededor todo el mundo me decía, joe, has acabado la etapa más bonita de tu vida, que es la de la universidad, que es impresionante y tal, y sí, por supuesto que estuvo súper bien. Pero esta etapa nueva también está muy bien, eres todavía más independiente y más autónomo, ¿no? Con tu salario ahí al final de mes y tal. Y a mí también me gustó mucho el entrar a trabajar y que el tiempo libre fuera tiempo libre y tiempo de ocio, ¿no? Y el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo, ¿no? Es verdad que la uni está todo el rato como haciendo un plan el fin de semana y, joe, igual debería estar en casa estudiando y ese ronron desaparece. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, pues es un detalle. Pues, Leire, finalizamos ya este tiempo de entrevista dándote las gracias por haber compartido tus ideas, tus experiencias y, bueno, y tus consejos, ¿no? Para seguir mejorando entre todos, ¿eh? Porque crecemos compartiendo experiencias. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros, Asir, encantada. Hasta pronto. ¡Gracias a vosotros, Asir, encantada.